buenas buenas happy new year estamos 2019 ya no daña más cheque no daña más vaina 2019 se daña mucho cheque ahora lo que hacen cheque y mucho y mucha gente los chamaquitos de la escuela todavía ponen la fecha del 2018 2018 activo correa agradeciendo esta plataforma la gente más de un millón más de un millón y que tú te das cuenta que el trabajo está llegando cuando no te dicen ni que fulano de allí si no ya te reconocen por ese por ese trabajo me gusta lo que están haciendo en alofoca así que estamos correctos con eso correa dime de ti quiero que hablemos en el día de hoy de el tigre de barrio el tigre de barrio el tigre de barrio y su movimiento el tigre a lo que yo sí estoy feo mano estás si bueno empezará de una película próximamente entonces cuando yo voy a rodar películas no me afecto porque el maquillaje diario la cosa me maltrata mucho el cuchito se dejo la cara descansar por eso que te acaban en los comentarios porque tú primero me te suben porque quién te pregunto a ti por películas habla de tu tigre de barrio son dos la primera hora y la otra en febrero de una vez una otra otra tan tan bueno tuve que rechazar una que es un personaje corto tú vas aquí correa ok dime tigre aje de barrio correa yo admiro el tigre aje de barrio en cierto punto como por ejemplo los tigre de barrio antes o sea los tigre en el sentido bacano se despertaban un 6 de la mañana a acompañar a mi papá que cogía su triciclo país al mercado nuevo a comprar los víveres para venderlo en cristo rey y eso mismo tigre de barrio acompañaba a las muchachas que iban a las universidades a coger los vehículos hasta la parada y de allá va para caber en ellos con su machete que había más machete que pitola recuerde en esa época cuando eso era machete que era full machete un grupo dañar el medio con la pistola era chulo señores como uno como un muchacho uno yo tenía un panazo pasaba por todos los dedos por ahí un vídeo donde los tigres urbanos empezaron a cogerle miedo a tóxicos porque tóxicos saben manejar los machete sí que es un vídeo en aquellos tiempos cuando el lío con con los lápidos villamán y vaina y los tigres se devolvieron sí no es todo el mundo que sabe manejar todo el mundo y tú te das cuenta si son duros si son rabia de verdad porque tuviste tóxicos moviéndolos con un policía en esta mano para proteger esa cosa te bloqueaba entonces se añora corre oye lo que uno añora uno añora esos códigos y esa forma de los tigres de barrio proteger la población la población que aporta al país el estudiante y el trabajador no voy a proteger este pana del barrio este para el barrio el ladrón que cogía en villaco solo cogiendo el primero que le daba era él por aquí nadie roba el ladrón a él era ladrón sí y le decía bueno que no puede robar porque si roban más creen que fui yo me van a buscar a mí es verdad por aquí no puede robar a nadie en la cual que va a que se pegue la fuente tú fuiste tú claro a mí está correcto esa vaina entonces un ladrón un ladrón y el ladrón es que hay atrás agarrado porque no quiero pasar de ese cuento no y le seguía dando porque él lo habían cogido muchas veces en otro barrio él se salvó de uno en los ríos porque él se metió el frenó bien y un colmado se metió se volvió con la gente y sale negociando un ladrón que genio el mismo ladrón salió un ladrón y el tipo de paso dos botellas confundió se confundió se metió por un día lo agarraron también sí no tú vives en tal calle todo cuando vieron la cédula de él que él vivía en villa consuelo y estaba en otro lado el ladrón eres tú tú no eres de por aquí tres de la mañana está correcto porque recuerda que yo siempre he implementado una teoría que se dice en barrio ajeno no se corre no barrio ajeno no se corre porque fácilmente tú te metes por un callejón sin salida no tú no no es nadie ni en carro ni pasó la ni en nada no no en barrio ajeno no se corre haya mencionado un nombre uno por allá que lo mataron dios lo tenga en gloria donde no se moja el pobre por una semana santa él se lo aplicaron la semana santa ok y se metió en una calle sin salida corriendo hay dice el que iba con él yo vi que el dolor para allá y los policías dejaron el cambio atrás a mí y duraron para allá todos los policías conocían la zona en la zona ya sabía que estaba acorralado acorralado se lo llevaron por la vía del ponche ahí sí hablando de robo correa había un robo que nadie me lo cree cada vez que hago ese cuento cual era real porque yo viajó celo haciendo lo escrito rey oye esto digo no porque ya se lo ya también se lo llevaron ok hoy en esto josé lo estaba los pantalones mojados en los cordeles los pantalones mojados los cordeles recuérdate que se lo llevaban correa josé lo tenía un gato y él entonces él tiraba el gato y el gato y el gato para no caerse y jalaba pantalón corre aparece mentira pero yo lo vi eso le evitaba a él tiene que volar la pared que estaban tenían vidrios recuérdate por bañar un alambre de púa ya eso es el que estaba en el alambre de púa el verdadero que estaba bien que estaba cómodo hoy estaba cómodo pero se ha informado en un poloche mojado le tiene caso no va a ser mojado ay por ti en de lo que te va a servir me dije el libro como está mojado yo no me sirve tiendelo playa negociamos correa que en este orden también es bueno destacar que los tigres de antes en cierto modo hacían menos daño pero te voy a decir por qué ahora un chamaquito te da una puñalada una pecosa un tiro te quita los tenis y después se la vendelo y fácilmente ni lo vende los tigres de antes robaban y vendían por encargo por ejemplo pasaba santiago por ahí con uno con unos jordan 11 número 9 el tigre y van a ti correa que es ahí tú eres te interesan unos jordan 11 número 9 si aporta todo y se le van a josé alo porque sabe a uno que te atracaban el daño estaba hecho pero que vendía los radios y te daba uno cookie cal antes toma tú no tienes radio en el carro usando esa que traiga el digital que tú quieres y no te cobraba no te cobraba si él te daba una puesta al cliente ese era el caldito de antrópica si ahora por ejemplo tigre de barrio vamos tigre de barrio ajá tú me dijiste ahorita desde el pana que le dice señores está caliente la calle pero ya se sabe que hay una redada porque mataron cuando decían los barrios mataron policía en el quinto hey no había que quitase había que quitase quitado el quinto lo hicieron en el 86 88 88 fue que inauguraron balaguer 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 cuando entró en el 86 de barato villajuana una partida con suelo y fue para el quinto centenario 92 ok para la celebración del quinto centenario cuando vino colón a atracar hablando de tigreaje hablando de tigreaje pero este correo con la historia no sabe que los tigres durante esta edad balú no se paren en la esquina que mataron policía sí o tengan cuidado que agarraron un cargamento y tan una vaina fea sabiendo que si cogieron un cargamento no hay envidia con sólo que hay que buscar los dueños no sabe que no en otro lado no diga barrio no es que si barrio no es que si barrio pero no los tigres de barrio correa también hay que destacar los códigos que tenían los lo que es de que los barrios un departamento de recuperación hay un departamento de recuperación entra ahí yo trabajaba en un centro médico yo lo he dicho muchísimas veces las rodrigues santo y una vez le llevaron una cadena a una enfermera yo estoy fumando yo era fumador cuando estoy fumando fumando en la esquina cigarrillo cigarrillo más dor olai el rojo me pelaba la garganta y pasa yo veo quién le robó la cadena a la chamaca cuando yo voy no fue a fulano a la cadena yo vi el movimiento no sabe quién era la muchacha entonces yo fui a la zona de villaconsuelos no diré qué zona es ok y fulano y fulano y fulano jugaba que volcón mira yo vi que tú yo conozco a la muchacha de la cadena ahora si tú la conoces no van a correr a qué hacemos también 200 pesos 80 90 91 equivale a cuánto ahora un 3.000 un 4.000 3.000 yo ganaba en esa época yo ganaba como 1.200 pesos me traiga 200 200 su cadena después fue una gorra sabe se robaban gorras en bicicleta y yo fui yo conozco y me dijo él probó del pedazo aquí le acá tú no estás conociendo mucha gente ya te jaló la oreja porque yo no soy tigre ahora pero hay tigres que iban a buscar motores que lo buscan y que saben que te robaron bicicleta eso es fulano que roba bicicleta que te robaron un motor un dt eso es fulano que roba motores una base de datos de ladrones por departamento por ejemplo una vez se perdieron como las calles y las calles son especializadas en este país la calle son especializados por ejemplo todo el que quiere electrónico tiene que la 30 de marzo 30 el que quiere goma tiene que ir a la maría monte si el que quiere el trigo tiene que ir a un nuevo aldo gómez que quiere imprenta imprenta tiene que ir a la zona colonial colonial si tan tan aquí se divide en la cosa está dividido si el que quiere hasta la discoteca señores que quiere placer a dónde se dirige depende de lo que tú tengas el dinero porque volviste el mundo con cuanto a no no volviste el mundo sube para chiripero gente de 300 pesos para que le sobre y la duarte está ahí la duarte todavía pero mira hasta la discoteca que era por zona antes era san vicente un momento dado después bajó a la venezuela y fíjate que los al carrizo hay zonas que hay discoteca en herrera también en villaconsuero también en villajuana también si está sectorizado el mercado uno se une el mercado está sectorizado se unen en mi caso a mí no me convino que me cayeran atrás pero bueno ese no es el punto de este tema lo que te decía hay una base de datos de ladrones claro por ejemplo eso mismo una vez en Cristo Rey fue una persona que hace con uno de los que recuperan loco me robaron me robaron la batería dice el tipo los mello otra vez jodiendo y arrancó de que arrancó para el caliche a buscar los mello que se lo van la batería y cuando allá para acá viene el tipo con la batería con la batería dice tipo no son esas son inversores papito por allá cogieron a uno falsificación y en la puerta y la puerta de su casa que yo no he hecho nada yo no he hecho nada y sacan los papeles de falsificación que si yo que el tipo dijo comandante lloramos a porquería comandante oye eso y dijo el coro en él dijeme pues vamos a una de este yo sé quién es vámonos mala mía y se fueron y dejaron al tipo o sea el ladrón que se quejó porque era bueno en cheque la calidad que le imprime a sus falsificaciones no es esa de cheque no firma en firma fue una firma un cheque que falsificaron con sello seco y todo correa y el tipo estaba claro también estaba clara como robaron el carro no abrieron por donde abrieron por una puerta del chofer si fue fulano por donde abrieron por el baúl fue fulano porque hay una base de datos de ladrones a gente se sabe y los tigres saben todo claro 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 fulano no inventa fulano esto fuera una rabia si fuera de los otros en los barrios se sabe todo eso en los barrios nunca se tuvo temor a lo a los tigres por por robos a cualquier tipo de la de delincuente era el que más se tiene al temor al que se enfrentaba la policía no lo machete es que todo el mundo tiene un machetero en el pedazo el policía y todo el mundo por lo menos sabía mover machete porque había que defenderse al delincuente tu mamí yo lo tenía era el vicioso porque porque el vicioso perdía la noción en un momento dado sí porque hemos visto vicioso que incluso le dan indicata golpe al papá y a la mamá y vaina no tiene que ver si uno por allá que le llevó el tanque de la mamá la mamá cocinando y ella también varios sinando se fue el gato no lo llenaron el otro día fue felicitó hasta que no lleno entero del triciclo que llena tanque por allá con suelo me engañó cuando salió y el hijo por el callejón con el tanque llega al vicioso que más miedo ser porque el vicioso no tiene que ver allá había uno también en el barrio que ese tiene lo que se daba miedo de verdad él no era guapo correa él no era cobarde porque él él entraba en coro era malo corita cogía la segunda pero él se le empezó a tener miedo cuando él iba a la cruz roja a vender sangre para comprar su vicio a ese nivel loco a ese nivel el vicioso es más peligroso el más peligroso pero tú sabes que en los barrios hay de todo está el que es bueno peleando sí el que es bueno peleando está el de ah el que hacía robo grande que es el delincuente aquel nivel de grande ese robo grande fuera fuera del barrio entonces fuera del barrio obviamente fuera del barrio su contato y su vaina que se quitaba por allá había uno se lo mataron los 90 temprano ok y ese tipo duraba seis meses sin un golpe en la esquina para vistiendo bien cuadradito cuadradito la primera plata de 2000 que yo vi fue ese señor sí correa antes usaba mucho que por allá lo hacía una mujer una mujer lo hacía en el barrio correa buscaban alquilaban prendas como hacían los merengueros antes de la época el bachatero prendas reales o no y se iban correa para esos batalles barahona pedernales con rentaban una jipeta y buscaban una gran cantidad de papeleta de no había 2000 para la época eran lo mal que eran de 1000 la plata de 1000 de la rojita y de 500 tampoco había 200 y de 100 y hacían esa manilla y se iban para esos colmadones de los pueblos y hacían el bulto no y pedía no compraba un romo de 50 pesos la época y le pagaban con mil el tipo de volvía entonces 950 bueno o sea venían correa coronado con eso no había los lapiceros para marcar no había mirado para el techo y la impresión el impacto llega esta tipa buenísima buenísima se fuera para allí petado un rubio al lado hablando de inglés seguimos sacando el inglés para confundir la vaina por ella tembló la tierra no tenemos que ver con la tierra de por la tierra seguimos seguimos esto me acuerda cuando lo tiro en la cabina sigan tirando sigan tirando estamos enfocados estamos cuadrados y yo creo que estos son los tigres que hemos reminado que ya se lo llevaron que están trabajando yo voy a hacer un cuento vamos a dejarlo hasta aquí vamos a dejarlo hasta aquí esto es dime no que nos sigan en arroba y era logando uno arroba y era el conde logando uno aquí les corre a uno y esto es a lo foque radio show